El Cerrito del Carmen está de fiesta, el Cerrito del Carmen está de feria, así que las actividades están al desborde de la alegría, la festividad y por supuesto todas las personas ya empezaron a llegar a ese lugar para disfrutar y para compartir. Por supuesto, el equipo de TN23 también está ahí para llevarle a usted los detalles de lo que está sucediendo. Nos vamos a enlazar directamente con nuestro compañero José Martínez. José, se encuentra en el punto para contarnos todo lo que va en relación de esta gran festividad. José, una vez más, muy buenas tardes, mejor dicho, muy buenas noches. Buenas noches, Gadiel, efectivamente, muy buenas noches, Gadiel, así es. Nos hemos trasladado hasta el Cerrito del Carmen, este histórico templo lo tienen en estos momentos en pantalla del Templo del Cerrito del Carmen en la zona 1 de la ciudad capital. Ya en vísperas de la celebración mayor, el Día de la Virgen del Carmen, cada 16 de julio hasta este momento, pues varios feligreses, cientos de feligreses se han hecho presentes a este histórico templo para ser parte de estas actividades. Y es que justamente en estos momentos se tiene una serenata. Pero para hablar acerca de este tema y de las actividades que vienen, no solo para esta noche, sino para mañana también, se encuentra conmigo Jaime Urias. Él es parte del comité organizador. Don Jaime, muy buenas noches, bienvenido a TN23, para que nos pueda comentar cuáles son las actividades que en estos momentos se llevan a cabo en el templo y qué se espera para mañana. Muchas gracias, las actividades comenzaron con la novena dedicada a Nuestra Señora del Carmen. Luego, el viernes 14 tuvimos el festival, quinceavo festival, los niños y jóvenes le cantan a la Virgen, que reunió a por lo menos 500 estudiantes de coros muy bonitos de los diferentes colegios del Centro Histórico y otros lugares que se preparan cada año. El día de hoy estamos en la víspera llevando a cabo la serenata a Nuestra Señora del Carmen. Posteriormente, para el día de mañana, a las 11 de la mañana, se estará realizando la misa mayor que será celebrada por nuestro arzobispo metropolitano y por la tarde será la gran procesión que llevará a Nuestra Señora del Carmen a partir de las 4 de la tarde. Para finalizar este enlace, don Jaime, nos puede comentar algunos detalles históricos de esta imagen de la Virgen del Cerrito del Carmen. Bueno, es algo que nos donó Santa Teresa de Ávila, ella mandó a esculpir esta bella imagen y la hizo llegar a nuestro continente por medio de Juan Corz, que fue quien la trajo a Guatemala y tiene más de 400 años de ser la primera ciudadana del Valle de Guatemala, que nosotros deberíamos de llamarle el Valle de Nuestra Señora del Carmen. Muy bien, don Jaime, muchas gracias por esta valiosa información que usted nos brinda esta noche en directo para TN23. Gadiel, parte de lo que podemos observar es realmente un ambiente de fiesta, el que se vive acá. Justamente tenemos las ventas en la parte alta del Cerrito del Carmen y también en la parte baja, en toda la avenida Juan Chapín, las actividades de feria y juegos mecánicos, hay venta de platillos típicos, también hay diversos juegos como la lotería. Pero en este momento vamos a ingresar brevemente al templo para que puedas observar la cantidad de personas que se encuentran acá a esta hora de la noche, justamente cuando se lleva a cabo un concierto, una serenata. En estos momentos es el grupo de la Parroquia Candelaria los que se han hecho presentes a este lugar para rendir un homenaje a la Virgen del Carmen ya en los días previos a la celebración mayor, que es el día 16 de julio. De momento, pues estas son las imágenes que nosotros podemos llevarle desde la zona 1 de la ciudad capital, el centro histórico, justamente en el templo del Cerrito del Carmen. Gadiel, con estas imágenes yo me despido y regreso contigo a los estudios centrales. Muy buenas noches. José, me llama bastante la atención la gran cantidad de personas y como mencionan muchos que van a ese lugar debido a que no ha llovido y ha llegado pues bastantes personas, han estado disfrutando de todo este ambiente, de toda esta situación, de esta fiesta, de esta celebración, de esta feria. Es correcto, Gadiel, déjame comentarte que el clima pues ha jugado bastante a favor de la feligresía en esta noche. Muchas personas se han hecho presentes hasta este lugar precisamente porque no está viviendo en este sector de la ciudad capital. Así como hay gente que tú puedes observar en estos momentos acá en el interior de la iglesia, hay mucha gente que está en estos momentos disfrutando también, como decía, los platillos típicos y los juegos mecánicos acá en la avenida Juan Chapín, una avenida pues muy conocida del centro histórico de la ciudad capital. En estos momentos pues se lleva a cabo esta feria, ya lo decía don Jaime, pues para mañana la celebración mayor a las 11 de la mañana, la misa que se celebraba por el arzobispo Oscar Julio Vian y en la tarde la salida del cortejo procesional a las 4 de la tarde para retornar al templo a las 9 de la noche, Gadiel. Gracias, vamos a estar al pendiente por supuesto de toda esta celebración, parte de las tradiciones guatemaltecas, parte de las tradiciones...